Música Amigos de País Productivo, sean todos bienvenidos a este su espacio donde le actualizaremos sobre todo lo que acontece en el mundo del emprendimiento, economía, innovación y eventos. Como siempre me acompaña más adelante José Suárez Núñez con su análisis en materia petrolera. En esta oportunidad iniciaremos con eventos. La agencia EFE celebró sus 50 años en el país con una exposición fotográfica en Caracas. El acto contó con la presencia de José Antonio Vera Gil, presidente de EFE, Javier García Fernández, director de la agencia en Venezuela, además de otros directivos. La muestra deja ver el trabajo del medio de comunicación en nuestro país. Medio Centenar de Fotografías componen la exposición denominada El Instante Decisivo Venezuela a través de la agencia de noticias EFE, que se realiza para celebrar sus 50 años en el país. La muestra fue inaugurada en Ciudadanisco este mes de noviembre. José Antonio Vera Gil, presidente de la agencia de noticias, encabezó la inauguración de la muestra que recogen momentos y personajes ligados a Venezuela. La curaduría de la exposición fue realizada en conjunto por EFE y Vanesco. Además recibió el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Venezuela. Las imágenes de la exposición constatan la estrecha relación entre España y Venezuela, especialmente a partir de la llegada de la agencia EFE a suelo venezolano. Son protagonistas de las fotos, gobernantes, deportistas, artistas, narradores, científicos y personajes comunes y corrientes que protagonizaron hechos a lo largo de cinco décadas. Allí se recoge un resumen nuestros peores o mejores momentos. Seguimos con buenas noticias. El concurso Ideas de este año ya seleccionó a sus finalistas. 10 de los proyectos que deberán responder ante los especialistas corresponde a la categoría de emprendimiento social y otros son de negocios. Veamos. Luego de un largo proceso, la Fundación Ideas seleccionó a los 22 finalistas de diferentes estados del país que participarán en la última fase de la decimotercera edición del concurso Ideas. De los 80 proyectos que participaron en la semifinal del concurso, 12 equipos fueron seleccionados en la categoría de negocios y otros 10 como emprendimiento social. Todos deberán defender sus propuestas ante un panel de expertos este mes de noviembre cuando se seleccionarán a los ganadores definitivos. Por emprendimiento social, los proyectos clasificados apoyan principalmente a los sectores de educación y salud. Serán premiados los tres mejores planes de negocio y las dos mejores iniciativas de emprendimiento social. También se entregarán menciones especiales a categorías como jóvenes emprendedores sociales de mercantil banco, mérito ecológico Henry Ford, Guaira, mujeres emprendedoras de Chevron, innovación empresarial de CAF y emprendedores digitales de Mercado Libre. Y precisamente hablando de negocios, a continuación les dejamos varios tips para alcanzar el éxito en el mercado online. Crear e innovar hasta conocer el público y tratar de adelantarse a la demanda son algunos. Según la plataforma virtual Groupon, existen algunos tips que deben considerar los emprendedores que tienen una idea o proyecto de comercio virtual para alcanzar el éxito. Primero, ser artífice de propuestas innovadoras es parte esencial de este negocio donde el día a día exige cambios constantes, herramientas útiles y servicios eficientes. Segundo, identifique lo que quiere lograr, piense en el contexto donde va a desarrollar la propuesta, el éxito o el fracaso se basará en el enfoque que ponga en sus objetivos y los recursos con los que cuentas. Tercero, conozca a su público, tan importante como conocerlo es lograr empatizar con él. Cuarto, trate de adelantarse, saber qué es lo que el mercado demanda para ser los primeros en ofrecerlo. Quinto, comparta y replique los resultados de su negocio, de esta manera contrastará el trabajo realizado y podrá marcar pauta para la siguiente estrategia que emprenda. Y llegó el momento de revisar lo que es noticia en el mundo petrolero. Para ello, los voy a dejar con mi compañero José Suárez Núñez, periodista destacado en la materia. El mes pasado, Petróleos de Venezuela aumentó las exportaciones hacia Estados Unidos con un volumen de 788 mil barriles diarios. Esto significó casi un 9% de incremento en las exportaciones. Estaba compuesto de 50 cargamentos. 11 de esos cargamentos fueron destinados a Sidgo, a las plantas de Ley Charles y Corpus Christi. Estos eran crudos mezclas y crudos pesados, ¿no? No había otros ingredientes. Pero además, además, a Chevron y a Valero le vendieron 6 cargamentos. Cuando hablamos de cargamentos se trata en productos de 250 mil barriles diarios cada uno. Y también a la empresa rusa privada que está radicada en Nueva York, que es Lucoil. Se le vendieron 2 cargamentos. Ese petróleo que se vendió es petróleo pesado, bachaquero y boscano. Pero también hay que decir que por primera vez en hace un año Venezuela entró en el mercado abierto y le vendió a Rosnet de Rusia un cargamento de diésel de alto azufre de 240 mil barriles y otro a China, a la empresa china Sinope, un cargamento también de 240 mil barriles que era de combustible de aviación. Y a propósito del tema petrolero, les contamos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunció que se está listando para hacer inversiones energéticas a largo plazo. Los requerimientos de inversiones relacionadas al crudo entre ahora y el 2040 se estiman en unos 10 billones de dólares. Luego de esta nota, la segunda parte del análisis de Suárez Núñez. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Abdullah Al-Badri, dijo que a pesar de las incertidumbres, los miembros del bloque están listos para hacer inversiones necesarias para responder a las futuras necesidades energéticas del mundo. Badri manifestó también que la demanda de petróleo de Asia crecería a casi 46 millones de barriles por día para el 2040, un aumento de casi 16 millones de barriles por día respecto al 2015. Por otra parte, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, sostuvo que los productores y consumidores desean precios estables del crudo, no precios bajos ni altos. Dentro del programa de importaciones, el año pasado, la empresa, el trader, Vitor, le vendió a Venezuela 1.5 millones de barriles de nafta pesada. Esta nafta pesada se utiliza para las mezclas con los crudos pesados, extrapesados para hacer un barril de petróleo bachaquero 17. Pero también hay otros cargamentos importantes. Dos cargamentos de 300.000 barriles de nafta, gasóleo, que se utiliza para las gasolinas. Estos han venido casi el mes de octubre. Pero en la refinería Cardón han llegado dos cargamentos de Alemania de 250.000 barriles cada uno para los procesos de refinación. Y además de eso, se esperan dos cargamentos nuevos de ese mismo producto con destino a la refinería. Es decir que las importaciones han estado importantes, no han decaído, se han mantenido en el mismo ritmo por dificultades que han tenido las refinerías. Continuamos con más de eventos porque Banisco Banco Universal recientemente presentó una iniciativa denominada Maestros del Periodismo, con lo cual busca, a través del testimonio de sus propios protagonistas, reconstruir la historia del periodismo en Venezuela. La primera estuvo a cargo de Milagros Socorro, comunicadora social de trayectoria, quien entrevistó a César Miguel Rondón. Estas entrevistas a los maestros del periodismo han sido un trabajo importante desde el punto de vista intelectual. La idea que tenemos es preparar un insumo para futuros investigadores. De manera que cuando alguien vaya a referirse al periodismo en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, tenga insumos de primera mano. Contar las experiencias, sentir la vivencia de lo que es un ser humano detrás de las cámaras, hace que sea para mí una experiencia muy enriquecedora, motivadora. Nos brindan esas oportunidades de aprender y de saber mucho más de la vieja escuela, de esa vieja escuela que tanto necesitamos. Ha sido una experiencia preciosa, muy, muy edificante. Hemos tenido muchos estudiantes de comunicación. Creo que esta es una iniciativa que hay que aupar, hay que alentar. Maestros del periodismo recogerán en formato audiovisual los testimonios de quienes han creado Escuela en este oficio. Se conoció que ya se ha realizado el registro de profesionales como Sofía Inver. Allí está también mi compañero José Suárez Núñez, Pompeyo Márquez, Marlene Nava, Carlos Croes y otros más. Amigos, de esta manera nos despedimos de País Productivo. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias.